¿Qué tal mi gente? Bueno, si hay una voz autorizada que pueda comentar el caso Sancho, ese es José Riva Gorda, lo conoceréis ahora cuando lo ponga en vídeo. Si a lo mejor sonará el nombre y a lo mejor no os recordáis quién es, los que sois de fuera, evidentemente de España, no sabréis quién es. Bueno, es un presentador de informativo de Telecinco del fin de semana y evidentemente, insisto, es una voz autorizada porque fue quien dio la noticia desde Telecinco de lo sucedido en el caso Sancho y también vamos a hablar, porque en este vídeo le preguntan sobre María Teresa Campos en Munda Rocet y demás, así que bueno, vamos a ver esas palabras que tiene tanto para María Teresa Campos, que bueno, incluso sé que la conocéis de fuera de España, también la conocéis mucho porque al final ha sido un referente en el periodismo y vamos a ver las palabras que dice que incluso es con una de las noticias y mira que ha dado noticias y que tiene mucha experiencia, es una de las noticias con las que se va a quedar toda su vida por lo atroz que ha sido el crimen, ¿no? Así que bueno, vamos a escucharlo. Hoy cumple un mes del fallecimiento de una compañera tuya, María Teresa Campos, ¿cómo la recuerda usted? Pues hombre, una compañera muy querida, además compartimos muchas tardes de sábado, yo íbamos después de su programa, pues es una mujer que ha sido un referente del periodismo y de la profesión, conmigo se ha portado muy bien, siempre que he tenido que recurrir a ella. Bueno, estaban en un fotocall sobre el tema de vino, ¿vale? Para ponernos un poco en contexto y evidentemente aprovechan los fotocalls para preguntarle a las personalidades que pasan por allí, ¿no? Y como insisto, es presentador de Informativos Telecinco del fin de semana, le tocó dar la noticia de Daniel Sancho y primero le están preguntando por María Teresa Campos y su fallecimiento hace un mes y bueno, todo lo que está sucediendo ahora en torno a ella, ¿no? Al final, las hijas no paran de cobrar dinero hablando de ella y sobre todo también Edmundo Arrocet, ha sido muy fea su exclusiva, ¿no? Hablando ya a posteriori, una vez que ya no está hablando de su figura, ¿no? Ahí ha estado, o sea, la tenía un aprecio muy personal y luego a una gran consideración profesional. Qué pena que ahora esté empañado todo por Edmundo Arrocet, estas demoledoras palabras, no se las merecía. Sí, bueno, yo no, en eso no estoy, te digo la verdad que no estoy muy al tanto de los temas personales, pero bueno, yo creo que ya está muy por encima, su figura está muy por encima. Totalmente, su figura está muy por encima de todo y aparte le pregunta a José Riva Gorda sobre temas del corazón, pues él mismo le acaba de decir que no está muy al tanto de ese tipo de temas, me imagino que como nos pasa un poco a todos, ¿no? Yo si estoy muy puesto en un tema, en otros pues a lo mejor no, no me abarca el día para todo, ¿no? Él se dedica a la información, a lo mejor a una persona que le gusta leer, otro tipo de cosas y el corazón pues no lo veía yo con que le gustase mucho el tema del corazón. De los pormenores personales y los avatares personales que haya podido tener, que yo tampoco estoy muy al día, pero su figura es inmensa y está muy por encima de todo eso. Yo apoyo a Carmen Aterer, lo imagino, y a Alejandro en la silla. Bueno, le pregunta por las hijas, por las niñas que están trabajando en Telecinco. Sí, sí, claro, las hijas. También hemos pasado muchos momentos en Telecinco, han sido compañeras y... Y ahora viene... Vamos, yo las di el pésame a las dos, pero las tengo mucho aprecio y consideración y sé lo que significaba la madre para ellas. Era una madre que era mucho más que una madre. Y la última le ha impactado el caso de Rodolfo Sancho y de Daniel Sancho, ¿usted cómo al pie de la noticia? Hombre, claro sí. Ahora viene la pregunta del millón, ¿no? Bueno, ¿cómo ha vivido ese momento del caso Sancho, Rodolfo Sancho? Que, bueno, tantas noticias ha tenido que dar a lo mejor, ¿no? Por series, películas o lo que sea de Rodolfo Sancho, pero es que dice que no conocía ni siquiera a Daniel Sancho. Bueno, yo creo que casi nadie sabíamos, como él bien dice, de la existencia que va a decir ahora. No sabía ni de la existencia de que tuviera un hijo porque al final él no estaba puesto en temas del corazón y, bueno, incluso a los que estamos puestos no nos sabemos la vida de todo el mundo. Rodolfo Sancho, al final, es una persona que en su vida íntima y privada, pues no estaba muy al día para el mundo del corazón. No era alguien que estuviera en portada, con lo cual a todos nos sorprendió, ¿no? Lo que estaba diciendo antes, una persona que, aparte de que, insisto, Rodolfo Sancho, muy conocido por su profesión, pero no por su vida íntima y privada, ¿vale? Entonces, claro, entre eso y que no conocíamos al hijo, nos impactó la noticia. Porque, claro, nosotros nos imaginamos a Rodolfo Sancho, que es al que más conocemos, ¿no? Más que a la madre, Silvia Bronchalo. Y, de repente, lo que nos imaginamos es un hijo, pues, muy del estilo de él, ¿no? ¿Cómo ha podido llegar a ser eso, no? Presuntamente. Ni idea, pero me resultó atroz una cosa realmente... ¿No te lo olvidarás? No, no olvidaré, ¿no? Y fíjate que doy noticias y noticias, pero... Esa es una noticia que me voy a quedar con ella porque me pareció especialmente atroz. ¿Te ha marcado en tu carrera? Sí, sí, me ha marcado... Me ha marcado y es de esas noticias que no olvidaré, como el crimen de Pioz. O sea, hay determinados crímenes que son tan aberrantes y tan atroces que... Totalmente. Al final, por muchas noticias que dé, mira, que si le obrí, porque si no sé qué, que si un desahucio... Sí, son noticias, evidentemente, desagradables, ¿no? Pero una de este estilo, de este calibre, evidentemente, yo creo que a cualquier profesional que se le plantee dar esa noticia, pues tiene que ser bastante dura, ¿no? Me cuesta asimilarlos e incluso tener que informar de ellos, pues me conmueven por dentro. No somos ajenos, ¿eh? A las noticias que damos, los periodistas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Evidentemente, lo he dicho en un montón de ocasiones. Al final, por ejemplo, me pasáis mucha información por privado, en plan... Oye, Enrique, se ha muerto no sé quién. Ya, pero... Es que ha fallecido no sé quién, por si quieres dar la noticia. A ver, no es que no valga para eso. Yo para dar una noticia de un fallecimiento... Y normalmente suelo borrar el vídeo. No sé por qué, pero suelo borrarlo. Normalmente es que son noticias desagradables. Yo quiero que esto, en mi canal en concreto, aparte de informar, pues sea un canal un poco de debate, de entretenimiento. Y no me gusta dar ese tipo de noticias, ¿no? Entonces, pues a él, pues le conmueve. No le gusta dar, evidentemente, esas noticias. Y al final, pues no somos ajenos a los que informamos, ¿no? En la ocasión del mes pasado, cuando tuve que dar la noticia, el fallecimiento de, evidentemente, de Teresa Campos, pues no fue plato de buen gusto, como comprenderéis. Y, evidentemente, pues son cosas que, al final, pues tienes que hacer, porque las tienes que hacer, pero que no nos gusta darlas. Y, evidentemente, el caso de Daniel Sancho es verdad que lo estamos siguiendo muy arriba a la tabla, porque vosotros mismos lo estáis demandando. Pero realmente es un tema que nos gustaría que no fuera tan mediático y dedicarnos a otro tipo de noticias. Al final, tampoco íbamos a tapar lo que ha sucedido. Es decir, lo que ha sucedido, ha sucedido y punto. Le podemos buscar mil vueltas y demás, como realmente en mucho medio de comunicación amarillista se está haciendo, ¿no? De que a lo mejor no ha sido él, que va a quedar libre, no sé qué. En fin, ya sabéis todas estas cosas y esta forma de vender las noticias. Y, bueno, mi gente, esta es la información sobre José Riva Gorda, es la opinión de José Riva Gorda sobre el caso de Daniel Sancho. Crimen atroz que le ha marcado su carrera profesional y que no se va a olvidar de por vida de esa noticia que tuvo que dar él en primera persona en el fin de semana cuando sucedió. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.